Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Hace rato Luis Miguel nos planteaba cómo hay industrias que van a estar en una crisis larga, perdurable y que va a costar mucho trabajo que salgan de su crisis. Entre ellas, la industria turística. Ahora, podríamos decir que no estamos solos porque la industria turística está afectada en todo el planeta. Paula, ¿tú tienes datos sobre este golpe que la industria turística ha recibido a nivel global? Así es. Bueno, primero decir que tenemos un gran reto mundial en puerta. La ONU acaba de declarar la pérdida que se sufrió en el sector turístico a nivel mundial. Se estima una pérdida de 320 mil millones de dólares solamente por el tema del COVID-19. Pero también creo que a pesar de esta noticia... A ver, esta pérdida no es en los primeros cinco meses del año. No es la pérdida que se va a acumular en lo que faltan los otros siete meses. Bueno, y también aquí, estos son datos, ¿no? O sea, el secretario general de la ONU también dio un estimado donde se ponían en riesgo más de 120 mil empleos del sector turístico en este proceso, en esta etapa de lo que llevamos del COVID, del principio al corte al día de hoy. Pero esto no es lo que nos preocupa. El tema es cómo van a actuar los países y cómo se va a activar el turismo. Yo creo que el principal reto del turismo es garantizar el tema de la sanidad y de los protocolos de higiene que van a tener que implementar todos los involucrados en el sector, tanto restaurantes, hoteleros, museos, todo lo que ofrece una ciudad que también se divide en diferentes sectores. Porque el turismo va desde la parte como sol y playa, que son los destinos turísticos de playa. O sea, también el turismo, por ejemplo, de la capital, que es distinto con eventos, con cultura, con tradiciones, el turismo gastronómico, el turismo religioso, en fin, todas las vertientes que tiene el turismo. Ahí habrá que ver cómo se desarrolla. Yo creo que el turismo en nuestro país va a iniciar, como en otros países también, con el turismo interno. A eso hay que apostarle. Primero el turismo interno y después el turismo internacional. ¿Por qué? Porque primero tenemos que ver cómo van a reaccionar los otros países para decir ya puedo tener dinero para poder tomar un avión y llegar al destino, gastar. ¿Cómo van a estar los protocolos? Y también tiene mucho esto que ver con la campaña de promoción que se aplique en cada uno de los destinos y lo que se haga a nivel federal. Por eso, al final, tengo una conclusión que son los cinco puntos que se han trabajado en el país, a pesar de la crítica y la página de Visit México y toda esta controversia. Yo me divertí mucho con esa página. La verdad, si querían divertirnos, la página estuvo divertidísima. No, bueno, hubo... Digo... Como en todo, hubo cosas que son, a veces que dices uno, son errores que no se pudieron permitir. Ya sucedió. Son descuidos, totales. Son descuidos. Pero también ya se resolvió y ya hay acciones concretas. Que podrían haber hecho. Yo nada más quiero corregir un dato que tú diste de 150 mil empleos. No, 120 mil empleos que se han perdido. Tal vez tu fuente está equivocada. Porque yo el 20 de junio publiqué datos del Consejo Mundial de Viajes y el Turismo, en donde dicen que van a quedar desempleadas 198 millones de los 330 millones de trabajadores del sector turismo. Los empleos por regiones se van a perder 69 millones de empleos en la sección Asia-Pacífico, 18 millones en Europa, 11 millones en Norteamérica, 11 millones en África, 6 millones en Latinoamérica, 12 millones en el Medio Oriente y un millón y medio en el Caribe. Son datos del Consejo Mundial del Viaje y el Turismo. Y hago pausa. Esto lo dijo el secretario general de la ONU, que también se encontraba en riesgo alrededor de 120 mil empleos. Pero yo también coincido con Eduardo que había cifras mucho más alarmantes. Porque no solamente es el sector turístico, es el sector productivo. Desde el tema del alimento, el transporte, todo lo que representa el empleo formal, informal. En fin, es un mundo. Representa la tercera economía en el mundo, el turismo. Entonces, estamos... Yo creo que al secretario le pasaron malos datos y él nomás los leyó sin venir. Eduardo, siento eso como una indirecta, ¿eh? No, no, pues tú citaste al... Yo cité, yo cité a un secretario general de la ONU. Se llama Antón Gutiérrez. Me brincó el dato, dije, como que se le faltaron unos ceros al señor Gutiérrez. Sí, cierto. Luis Miguel. Bueno, tratando de imaginar cómo va a ser la recuperación del turismo, platicaba la semana antepasada con el director de Aerolínea y decía, hay una categoría de viajero que ya se reactivó y es el que viaja para visitar parientes. Dice, vemos súper rezagado turismo de negocios, convenciones, ni se diga. Pero todo esto que tiene que ver con ir a visitar a los padres, a los hermanos, es el primer motivo de viaje que estamos registrando recuperándose en el motivo de viaje que la gente llena en las encuestas de las aerolíneas. Bueno, un estudio reciente del Conference Board dice que la mayoría de los ejecutivos de primer nivel del mundo encuestados, que fueron como seis mil a nivel mundial, dicen que los viajes de negocios van a ser cosa del pasado, que ahora todo va a ser por videoconferencia, que las convenciones van a ser como la de demócrata, todo virtual. A ver, Marco. Bueno, yo creo que la situación por la que atraviesa el turismo va a provocar un cambio de fondo en la forma que conocemos el turismo. No va a volver a ser igual. Tú estás hablando de un área importantísimo que es el turismo de negocios. Va a reducirse sustancialmente el que se hace. Igual va en el corto plazo el turismo local es el que va a poder ayudar a reestructurar. Y seguramente el modelo de negocios del turismo va a tener que ser replanteado porque muchas pequeñas establecimientos no van a soportar la presión de tantos meses sin ingresos. Y se está reestructurando porque, Paola, tú nos ibas a dar los pasos que el gobierno mexicano está llevando a cabo para tratar de reactivar hasta donde se puede esta industria. Sí, bueno, quiero corregir, hacer una fe de ratas porque son 120 millones. Tenías razón, dije miles. No, millones. Me equivoqué ahí, tuve un error. No importa, tampoco te crucifiques. A ver, son cinco... ¿Quieres la serie de teterías que yo digo al aire? ¡Hombre! Son cinco acciones que voy a mencionar, entre otras, pero que son las prioritarias y que son las que realmente van a generar un cambio. Yo, aparte de hacer un reconocimiento a todas las cabezas del sector que se han, en verdad, ahora sí, la palabra, se han rifado, se han puesto toda la camisa para seguir adelante y para sacar adelante con lo que pueden, con lo que consiguen, para poder rescatar lo que se pueda rescatar. Porque al final, la realidad es que se han cerrado muchos restaurantes, se han perdido, o sea, la ocupación en diferentes estados de la República llega, aunque es del 30%, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, a veces hay hoteles que tienen 30 personas y tienen una ocupación de 700 habitaciones. Bueno, hasta los hoteles de paso han perdido clientela con esto de la pandemia. Bueno, hoteles de paso, pero no en Tijuana, porque ya veíamos que hay lugares donde el turismo... En Tijuana no, Tijuana sigue atrayendo a los guionguitos. Sigue atrayendo. Entonces, hay cinco ejes. Pero no deberían dejar de entrar por un acuerdo que se firmó entre ambos gobiernos. A ver, cinco ejes fundamentales. Primero, seguridad sanitaria. Ya se ha hecho un protocolo y se están haciendo diferentes certificaciones con la WTTC, que es el Consejo de Turismo Mundial, y que esto tiene que ver con protocolos internacionales que permiten tener una certificación que se está llevando a cabo en diferentes hoteles sin importar el nivel de estrellas, por ejemplo, tanto un hotel de cuatro estrellas como un hotel de una estrella o un hotel, que tienen las medidas sanitarias adecuadas. Esto permite... Pero que hasta le están dando a algunos estados de la República un distintivo de que son estados seguros. Y es un sello internacional. La Ciudad de México ya está en trámite para este sello. Son alrededor de 20 manuales. Es realmente un trabajo... A ver, no, a los otros cuatro. Se nos va a acabar el tiempo, Paula. Sí. Bueno, otro es el marketing y la promoción, que es toda la parte de la digitalización, que todo el sector turístico tenga oportunidad de subirse... Por eso sí, por eso México es todo buenísimo. Todo el mundo lo vive y pasó un buen rato. No, pero imagínate los negocios que no están acostumbrados a tener plataformas digitales. Van a tener que mudar a esta nueva tendencia porque si no van a desaparecer. La otra es el fortalecimiento del sector, implementando programas que permitan que puedan permanecer. Eso lo ha estado haciendo Sector Federal. Y la otra estrategia es el tema de los microcréditos que se generaron. Fue un acuerdo de la Secretaría de Turismo Federal con la Asociación Mexicana de Bancos, que equivale a 11.400 millones de pesos para poder generar créditos. Esto es importante porque muchas veces se dice que no se dieron créditos. A ver, entendemos que no se puede ayudar a todo el sector, pero hay programas que puede uno acceder a ellos y que están ahí presentes. También somos la cabeza de CITUR, que es la Comisión Interamericana de Turismo. México lo preside. México está ocupando espacios importantes. Entonces tenemos que ser punta de lanza para poder ser ejemplo. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Gracias.